Se murió el negro Simón, el frutero y todo el pueblo Como quería de ese negro en toda la población Y murió un viejo Pipón, el asentado del pueblo Y a los dos los enterraron en el mismo cementerio Y a los dos los enterraron en el mismo cementerio Miren que casualidad que a la posa van a dar Miren que casualidad que a la tumba van a dar Miren que casualidad que a los dos enterraron en el mismo cementerio Y el evento concluyó porque la noche llegó Y dormían los dos difuntos, el negrito y el pipón Y dormían los dos difuntos en un eterno sombrón Después de un tiempo pasado, pa' terminar mis relatos Me fui para el campo santo y encontré dos calaveras Ellas no debían nadir, pero sé que blancas serán Ellas no debían nadir, pero sé que blancas serán Y que matarse al final camará Las calaveras con las plantas son Multicolores por fuera, por dentro un solo color Las calaveras con las plantas son Te importa como te mueras, si todo es un vacilón Las calaveras con las plantas son Como el gordo y el negrito, el frutero y el pipón Las calaveras con las plantas son No, 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 no hay diferencia de raza Ni tampoco religión Las calaveras con las plantas son Es el color de la tuya y la mía Como la del mundo entero Las calaveras con las plantas son Aquello del campo santo fue un mensaje verdadero Las calaveras con las plantas son Así que, así que comporte canallón A ver si Dios te perdona todos los pecados Que cometiste aquí en la tierra, oíste ¡Arranca! Échale, 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 échale Las calaveras con las plantas son Aprovecha lo que queda, manguar Y no pierdas ocasión Las calaveras con las plantas son Si al final lo que queda de ti Es Roberto, de Luis o de mí Es la calavera Las calaveras con las plantas Fíjate con qué razón Hay tantas haladeras Las calaveras con las plantas Si te llevan al panqueo Y tú sabes lo que queda Las calaveras con las plantas son ¡Gracias! 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 Gracias.